Continuamos con noticias de entretenimiento y la conductora de televisión Talina Fernández vivió un emotivo momento al esparcir las cenizas de su hija Mariana Levy a 17 años de su fallecimiento. La presentadora de 78 años lo hizo en un bosque que dicen, dicen, la propia Mariana escogió. Ella estuvo acompañada de María, la hija de Mariana, también su pareja y sus dos hijos, Coco y Pato. En su cuenta de Instagram escribió que habían ido a dejar un pedazo de su amada hija y que no sentía más que dicha de haber sido su mamá. Como recordarán, Mariana Levy murió el 29 de abril del 2005 tras un paro cardíaco durante un intento de asalto en la Ciudad de México. Jennifer López y su esposo Ben Affleck reaparecieron juntos en Miami. La visita no tuvo nada que ver con diversión ya que la pareja asistió al funeral de uno de sus grandes amigos, el empresario norteamericano J.R. Ridinger. López interpretó una canción y le dirigió unas palabras al fallecido hombre de negocios, sus familiares y amigos. La viuda de Ridinger compartió en redes imágenes del servicio fúnebre al que también acudieron estrellas como Alicia Keys, Kim Kardashian y Jamie Foxx. Un abrazo a Lauren que estuvo casada con J.R. desde unos 30 años, una pareja muy unida y que tuvo que darle el último adiós a su esposo. Esto tiene que ver precisamente con las redes sociales, pero no nada agradable porque Instagram y Twitter restringieron las cuentas del rapero estadounidense Kanye West por violar las reglas de uso de las plataformas. Esto según explicó Meta, que como usted sabe, la empresa matriz de Instagram, West, que causó revuelo en la semana pasada de la moda de París. ¿Recuerda cuando usó una camiseta con el eslogan White Labs Matter? Pues dicen ellos que él criticó a los judíos y dijo en Twitter que los atacaría. Bueno, las publicaciones ya no están disponibles, pero las capturas de pantallas se han hecho virales en el Internet. Hay que respetar las reglas del juego. Los actores principales de Volver al Futuro o Back to the Future, como vieron a los asistentes del Comic Con de Nueva York, con un emocionante reencuentro. Vean las imágenes. Michael J. Fox, quien padece de Parkinson, estuvo ahí acompañado de Christopher Lloyd y ofrecieron juntos una conferencia. ¡Wow! Fíjese que ahí hablaron detalles de los detrás de cámara de la cinta, que si usted no se recuerda, fíjese, se estrenó en el 1985. También reflexionaron sobre sus carreras, sobre su amistad de 20 años, y al finalizar recibieron una ovación y lo que más se quedó en el corazón de la gente fue que se fundieron en un abrazo que dejó conmovidos a todos sus fanáticos. Hablando de fanáticos, estamos muy emocionados y contando los días ya para el gran regreso de La Reina del Sur, la tercera temporada. Y la verdad es que cada que regresa la Teresa Mendoza, pues lo hace con tremendo galanes, ¿eh? Y esta no es la excepción. El actor portugués Pepe Rapazote, quien ha participado en grandes producciones como Narcos, va a ser el encargado como Pablo Landeros de hacer temblar a Teresa, pero no de miedo, sino de puritita pasión. Él la va a rescatar de la cárcel sin imaginar lo que se desatará después, pero escuche lo que nos cuenta el actor. Él empieza como, pues, contratado, es un ex coronel del ejército mexicano y de los servicios secretos. Y es contratado para sacar a la reina, a Teresa Mendoza, de la cárcel. Y al inicio es solo eso. Él es muy frío. Entonces, despacito entran en una parte personal de sus vidas que me encanta mucho más que cualquier química o romance. Me encanta el hecho de que se abren un poquito más los dos. Y es bonito. Uno conoce a La Reina del Sur y sabe que es una mujer dura, ¿no? Empoderada y todo eso. Y entonces tenemos acá dos que son muy parecidos. Pablo Landeros y Teresa Mendoza son muy parecidos. Y qué bueno que se acercan y se conocen de igual para igual. Señor, yo no voy a contar un detallito. Yo no sé si ustedes saben. Pero este galanazo ya está apodado por la misma Kate y sus amigas de Al Rojo Vivo, que no voy a mencionar nombres, como Pepe Papazote. Ya no les tengo que decir por qué, pero sí les tengo que recordar que no se puede perder el gran estreno de La Reina del Sur en su tercera temporada, que será el martes 18 de octubre a las 9, 8 centro, solo y exclusivamente aquí en Telemundo, la cadena de la Super Series. ¡Hoy!